Alerta sanitaria en Centroamérica. ¿Sabía usted que para abril 2023 Guatemala habría emitido una alerta amarilla con respecto a COVID-19? ¿Qué es lo que estaría pasando en Guatemala? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias sobre la situación que estaría enfrentando el país en Centroamérica? ¿Cuál es la situación actual de COVID-19 para Guatemala? ¿Cuántos municipios estarían hoy en día en alerta amarilla? ¿Cuál es el riesgo para las próximas semanas? En una reciente publicación de este 17 de abril 2023, autoridades en Guatemala estarían indicando una alerta amarilla en relación a COVID-19. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre alerta sanitaria en Guatemala por COVID-19. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para América Latina el riesgo de una nueva ola de contagios estaría avanzando, sobre todo por la variante Kraken, una variante que ya había causado olas de contagios, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, los cuales representan países del hemisferio norte. Sin embargo, el hemisferio sur, sobre todo América Latina, estaría enfrentando el riesgo de una nueva ola de contagios en donde países como Chile, Perú y México ya estarían incrementando casos. Ante ello, Centroamérica también estaría en alerta y Guatemala habría emitido una alerta sanitaria en relación a COVID-19. En una publicación de este 17 de abril de 2023, autoridades en Guatemala habrían indicado una alerta media por COVID-19. Según la publicación, las autoridades habrían llamado a mantener medidas preventivas como lavado constante de manos y distanciamiento físico en lugares cerrados. Guatemala habría cerrado para este domingo 16 de abril con un 84.4% de sus municipios en color amarilla, es decir, en alerta media, por la incidencia de COVID-19. Esto lo habría confirmado fuentes del Ministerio de Salud del país centroamericano. El ente sanitario habría contabilizado 287 localidades en amarillo, en tanto otras 53 estarían en anaranjado, con el pronóstico de que se mantenga así por los próximos 14 días. Sin embargo, no hay municipios en verde, el color de la llamada nueva normalidad. De acuerdo al informe, es muy importante que las autoridades habrían llamado a mantener las medidas preventivas como el lavado constante de las manos y el distanciamiento físico en lugares cerrados. Asimismo, habrían recordado la importancia de la vacunación, la cual estaría vigente para mayores de 18 años y quienes no hayan completado el esquema. Desde la entrada del virus en marzo de 2020, el territorio de Guatemala habría mencionado un acumulado de casos COVID-19 que llegaría a 1.246.626 casos registrados y se estaría reportando la muerte de 20.189 personas, una de las cifras más altas que se registraría en Centroamérica. Con respecto a la vacunación que se habría registrado hasta el 16 de abril de 2023, se habría mencionado que 8.929.479 habrían sido vacunadas con una primera dosis. Las personas que cuentan con dos dosis serían 7.121.238. Las personas que cuentan con dosis de refuerzo serían 3.709.307 personas. Las personas con segunda dosis de refuerzo, 580.010 personas. Una situación que nosotros debemos mencionar, es decir, las personas que tendrían doble refuerzo de la vacuna contra COVID-19 no alcanzarían al millón de personas. Solo 580.010 personas habrían registrado vacunas con doble dosis de refuerzo o cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Datos importantes a tomar en cuenta. Dentro del reporte, hoy día se estaría mencionando que prácticamente el 84.4% de los municipios en Guatemala estarían en alerta amarilla, que significa ello en alerta media, dado que los casos COVID-19 estarían aumentando. Ningún municipio en Guatemala para abril 2023 se encontraría en verde, es decir, en normalidad. Y el riesgo de que se coloquen en una alerta roja para las próximas semanas podría estar dándose, sobre todo porque Guatemala ya estaría registrando una nueva situación de incremento de casos COVID-19. Es muy importante mencionar que la vacunación con dos dosis de refuerzo solo habría alcanzado a 500.000 personas, para ser exactos, a 580.000 personas. De prácticamente 8 millones de personas que habrían recibido una sola dosis, las personas que al momento contarían con dos dosis de refuerzo serían 580.000. Una situación preocupante dado que el avance de la variante como Kraken estaría respondiendo no a las vacunas primarias, sino sobre todo a las vacunas secundarias o vacunas de segunda generación, como serían las vacunas bivalentes, en donde no se estaría registrando en Guatemala dichas vacunas. Una situación que podría conllevar a una ola de complicaciones o incluso de mortalidad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente actualización en donde Guatemala estaría dando una alerta sanitaria por incremento de casos COVID-19. Según una publicación de este 17 de abril de 2023, Guatemala habría advertido que los municipios se encontrarían en alerta media. Guatemala habría cerrado este domingo 16 de abril con un 84.4% de los municipios en color amarillo, una alerta media por la incidencia de COVID-19. El ente sanitario, que es el Ministerio de Salud, habría contabilizado 287 localidades en amarillo, ninguna en rojo y en tanto otras 53 en anaranjado. Ninguna se encontraría en condición verde que significa normalidad. Con respecto a la licitación de COVID-19 es muy importante que Guatemala habría registrado 1.246.626 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia y la mortalidad habría llegado a más de 20.189, una de las mortalidades más altas en Centroamérica. Con respecto a la vacunación, 8.929.479 habrían recibido al menos una dosis de la vacuna. 7.002 dosis y prácticamente solo 580.000 habrían recibido una segunda dosis de refuerzo. Una situación preocupante donde una nueva ola de contagios COVID-19 podría conllevar a una mayor complicación y sobre todo mortalidad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Erick y un abajo de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece en la membresía. Hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto. Y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Dos libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número más 51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!